La primera participante, ella es Arelis del Peso, viene a nuestra programación para cantarnos un hermoso pasillo, muy lindo por cierto original de Julio César Villafuerte, Arelis del Peso nos dice el pasillo el beso, con el acompañamiento de los romanceros Señor, Señor, si eres tan bueno que hiciste la besara, con la piedad ingenua que mis labios vertieron, aspirando su aliento en oración sagrada, mi alma quedó en los suyos rojos que bebieron, mis arces infinitas, mis arces infinitas de amor, de amor y de esperanzas Volverme desprendido de aquella dulce boca, sentí que descendía como el pico del cielo, del cielo, de sus labios que mis delirios toca, que hicieron que me olvide Amén, en el supremo instante, que aprisione su boca del cielo, del cielo, de sus labios que mis delirios toca, que hicieron que me olvide Amén, en el supremo instante, que aprisione su boca Era la participación de Arelis del Peso que nos traía ese hermoso y sentimental pasillo de Luis Alberto Valencia El Beso Amén Amén